Vicente Cidade José Vicente Cidade nació el 22 de enero de 1930 en Posadas Desde muy chico mostró aptitudes para la música Las que se incrementaron con su mudanza a Buenos Aires Junto a su madre y sus hermanos Entre ellos Ramón Ayala En la capital estudió música en el conservatorio Y rápidamente se destacó como violinista del género folclórico Desde la peña El Hormiguero que el mismo regenteaba Se relacionó con los principales artistas de la época Compuso más de 300 obras Entre ellas El Mesú junto a su hermano En la década del 80 regresó a Posadas Ciudad que lo homenajeó al ponerle su nombre Al Centro Cultural Vicente Cidade Murió el 12 de julio del 2005 El Mesú junto a su hermano 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 En la década del 80 regresó a Posadas